Bienvenidos a su nuevo programa de entrevistas exclusivas Conversando con Ruiz Quirín Aquí iniciamos Bueno, a nombre de Primera Plana, de Primera Plana Digital, de TVD Primera Plana es un honor tener aquí en este espacio Al fiscal anticorrupción del estado de Sonora, licenciado Dracir Espinosa Dracir, te aprecio mucho tu presencia No, muchas gracias, todavía fiscal anticorrupción Bien, rápidamente, fíjate que en los últimos días se ha recordado el mensaje con el que empezó su administración Claudia Pavlovich Arellano Y inolvidable para todos nosotros el ofrecimiento de la creación de la fiscalía anticorrupción Para combatir la herencia de corrupción, la herencia de una degradación moral que la gobernadora aseguró, recibió del anterior sexenio Y de ahí tu papel, los seis años, como fiscal anticorrupción Una pregunta, una pregunta primero que es lógica, ¿sí? ¿Le cumpliste a la gobernadora? ¿Le cumpliste al estado de Sonora? Totalmente, le cumplimos, porque yo no puedo hablar de Dracir como tal Yo creo que tengo que hablar de la institución y de todo un cúmulo de personas, de servidores públicos comprometidos Y que le cumplimos, evidentemente fuimos una fiscalía, o somos una fiscalía exitosa Somos una fiscalía referente nacional, maestro, debo decirle Debo también señalar que evidentemente nos dimos cuenta que muchas de las expectativas o los temas que se establecían Pues no se podían empatar con las realidades normativas Que ese fue el gran reto, o ha sido el gran reto Una cosa es lo que se pueda decir en el ámbito político, el ámbito mediático y demás Y otra cosa es lo que vamos a encontrar en las evidencias Lo que vas a encontrar en la norma, lo que vas a encontrar en las propias instituciones Hay que recordar, maestro, fuimos la primera fiscalía anticorrupción del país No había un referente, no había un cómo se camina, dónde se camina, cuál es la ruta Entonces nos tocó abrir esa brecha y creo que al final, contestándole, sí se cumplió Se ha cumplido, falta mucho, evidentemente faltan muchos temas que consolidar Faltan muchos temas en los cuales tenemos que, en conjunto, sociedad y las instituciones Es caminar para combatir la corrupción, porque esto no nomás es de una institución Y creo que ahí fue una de las apuestas y yo creo que por eso nace esa pregunta Es que la panacea va a ser la fiscalía anticorrupción y el fiscal es el hombre que va a venir a cambiar No, 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 simplemente es una institución que forma parte de un entramado Y una institución que lo más fuerte que debiera tener o que debe tener es la sociedad Que debe acompañar esa fiscalía Y yo, usted sabe, maestro, que yo desde antes estaba en el tema mediático Y era una, pues puedo considerarme un activo social en aquellos entonces, un activista social Y me acuerdo que cuando llegué a la fiscalía, pues lo primero que pensaba era que Me iba a decir como las películas, ¿no? Que viene el, pues no sé, el superhéroe y que vienen atrás un cúmulo de gente, ¿no? Y no, lo primero que veo es que los primeros rechazas, ¿no? Solito, digo Pero no en el desierto Pero en el desierto, tampoco, tampoco, no es tan exagerado Pero sí me tocó ver ese proceso donde volteaba para ver Oigan, medios, pues ayúdenme, información y demás Y le estoy franco, muchos, no, da resultados, aviéntatelo A ver, precisamente de eso, hablando de resultados ¿Qué quería ver el sonorense? ¿Qué queríamos ver los sonorenses? Pues corruptos en la cárcel Así es ¿Sí? La primera respuesta Materialmente hablando de eso se trataba La primera respuesta es que desde ahí ya estamos mal Le voy a decir por qué Desde ahí ya estamos mal Desde ahí ya estamos mal, en general A ver ¿Por qué? Porque la norma permite precisamente que los delitos por hechos de corrupción Por lo que decía ahorita la ley, pues, ¿no? Permite que alcancen fianza O sea, yo te puedo procesar Y llego, pago mi fianza Y no voy a estar en la cárcel Voy a llevar mi proceso en libertad Entonces, obviamente de todo el cúmulo de procesados que tenemos En la Fiscalía Anticorrupción Pues toda la mayoría, si te puedo hablar del 90% maestro Están, llevan su proceso en libertad Y más ahora en el nuevo sistema Porque nos tocó la transición de un sistema tradicional Al nuevo sistema Que en el sistema tradicional te mandan un correo incluso Oye, comparece Vieron la ganalla, pues, ahora que están en el tema a nivel nacional Que le mandan un correo Oye, comparece vía virtual ahora Es decir, tú me viste el cambio del sistema tradicional Al nuevo sistema de justicia penal Pero técnicamente hablando Si yo cometí un delito con el anterior sistema Iba a abrazar el nuevo Si me beneficia Evidentemente Sí, pero ahí le va Estuvo bien Los amparos famosos que se concedieron Entre algunos personajes que usted conoce Esos que fueron muy pocos Fueron 16 de 350 amparos que se resolvieron Fueron 16 nomás que se concedieron Y en esos 16 Lo único que dijeron los jueces federales fue A ver, Fiscalía El criterio que se estableció a nivel nacional Es que vamos a considerar el hecho ¿Cuándo se cometió el hecho? Pues en el periodo del sistema tradicional Entonces como se cometió En el periodo del sistema tradicional Se tiene que abrir una averiguación previa No una carpeta de investigación Entonces fueron al juicio Y después de tres años Cuatro años Dijeron Oye, Fiscal O Fiscalía No debiste haber abierto una averiguación Debiste haber abierto una carpeta Y ahora reponle todo Inicia otra vez al origen Y ahí vamos Se recomponen Se vuelven a hacer Y se vuelven a acusar A ver, no puse los números O Dracir A ver, los números Tiene seguramente un informe global De los seis años ¿Qué tantos? ¿Qué tantas averiguaciones previas Se abrieron? ¿Qué tantas carpetas de investigación Se abrieron? ¿Cuántas consignaciones? A ver, solo por partir de De ese contexto Bueno, vamos a partir de De todas las investigaciones Que iniciamos ¿No? Alrededor de Lo voy a cerrar Para irnos con los números cerrados Sí, claro No, no Y para no entrar Sí, porque casi No, 983 No, no Llegamos a casi mil Investigaciones que se abrieron En esta fiscalía Hoy En estos momentos Ya tenemos resueltas Aproximadamente 800 O sea, tenemos El 80% ¿Qué significa resuelto? Resuelto Y te va Resolver una investigación Es O te vas ante el juez Y acusas a la persona Porque encontraste La evidencia suficiente Donde dice Sí lo cometió Y me voy a sellar La otra forma La otra forma de resolver Es No hay nada Fue civil Fue administrativo Fue otro tema Se va Es otra forma de resolver La otra es decir Híjole Hay dinero federal aquí Y lo que hay que hacer Pues no nos corresponde a nosotros Le corresponde a la Fiscalía General De la República O bueno Hay una competencia De otro tipo de delitos Lavado de dinero Operaciones con recursos Procedentes ilícitas Que se le conoce De fraudación fiscal Y lo mandas a la federación Otra es decir Pues no encontramos a la persona No encontramos al famoso testigo Fulanito Y es importante Para la indagatoria Y lo hemos buscado Por todas partes Hay que archivarlo temporalmente Entonces en cuanto a Resoluciones Resoluciones de mil ochocientos Que la chamba de una Fiscalía La chamba de una Fiscalía Maestro Quirín La chamba es resolver Investigaciones Como tengan que ser O sea nosotros no podemos decir Es que somos más efectivos Llevando a más gente A la justicia No Es resolver ¿Hubo o no hubo? Si hubo Pues se procesa Se lleva ante la justicia Si no hubo Se tiene que Determinar Como tal No puedes tener abiertas Las cosas Entonces De cada cien O de cada diez Vamos a aterrizar Los numeritos así sencillos De cada diez Ocho hemos resuelto nosotros A la fecha Tenemos ocho Entonces somos una de las Fiscalías Que mayores números Que mayores números O mejores resultados Tenemos a nivel nacional Entonces si habláramos de béisbol Estuviéramos hablando de ochocientos De porcentaje de bateo De ochocientos de bateo Es muy alto Pues es el más De los más altos Fiscalías A ver para aterrizar Este punto nada más Sobre la ciencia Entonces quiere decir Que en este momento En este momento Ya septiembre Y a un par de semanas Ya de terminar El sexenio De Claudia Pavlovich Hay todavía entonces Presuntos corruptos Que tienen pendientes Con la justicia Del pasado sexenio Del pasado Del presente Y seguramente De los presentes municipales También De todos lados O sea No hay No hay Pues esa es buena respuesta Sí Es que yo Yo me circunscribí al pasado Y tú dijiste Ey también investigamos A los de ahora También Y ayer nos llegó Otra denuncia Una que se estableció Por ahí En redes sociales Y si llegó Si presentó la denuncia Que bueno Yo aplaudo de eso Necesitamos gente Que se anime a presentar Denuncias Si hay entonces Claro Hay denuncias Como bien dice Y es más Hay denuncias Hasta de sexenios anteriores No nomás del sexenio anterior Sino de anteriores No te voy a preguntar Nombres porque lamentablemente No me lo vas a decir Ya sé la respuesta Que faltas al debido proceso Acuérdense Bueno Algo 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 Y digo Es una de las Creo yo Uno de los logros más importantes A nivel nacional Le digo maestro Porque ayer me habló Un fiscal El fiscal de Aguascalientes Y me dijo Gracias Sé que Estás a punto de concluir Y nomás te hablo para agradecerte Y una de las cosas que más te agradezco Es que cómo me sirvió La recomendación que nos hiciste De establecer Un mecanismo de comunicación Donde le pudiéramos decir A los medios Que hay que respetar El debido proceso La presunción de inocencia Y demás A pesar Y yo les decía Por muchas cosas En muchas circunstancias personales Yo entendí Que una de las cosas Clave aquí Es eso Es establecer Un mecanismo Y un protocolo De comunicación efectivo Y creo que Hace años de distancia Y me río mucho Con el Salvador Porque el vocero De la fiscalía Con el Salvador Yo pensé que era algo Que te salvaba Bueno, también Y le decía Saludos a Salvador Le decía yo a Salvador Mira a Salvador La verdad es que Lo que hicimos En tema de comunicación Se ha replicado Pero lo más interesante Es que ahora Me da mucho gusto Escuchar a mis amigos De medios de comunicación Que me dicen Ya sé que no puedes decir Nada ahora Por el debido proceso Y no sé qué Pero te voy a preguntar ¿Quiénes? Y bueno No te puedo decir Entonces Acuñamos una frase Que incluso Diego Sorno Lo publicó En su En una revista Y la letra libre Le decía yo a Diego Nosotros Cuando me preguntaban Los medios Y lo sacamos En una de esas ruedas De amigos De medios De desayuno Seguramente le tocó Estar maestro Donde le decía Lo que para ti Es una nota De ocho columnas Para mí Para mí Es un delito Porque estoy revelando Información Incluso demandas civiles Porque también Estoy demandado Pero bueno Demandas civiles Y para la persona Que revelaste el nombre Pues es una tarjetita Que dice impunidad Pues te escucho Con mucho interés Odrazir Qué difícil Hacer entender A miles de personas Estas cuestiones técnicas Estoy hablando Con Odrazir Espinosa El cuestionado Fiscal anticorrupción De este sexenio Que está a punto de terminar Regreso con él Conversando con Ruiz Emprenta PP Digital Primera plana El semanario Sonora Adquiérelo cada viernes En tiendas OXO Participantes Y en las instalaciones De primera plana Semanario Primera plana El semanario Sonora Quieres que tu marca Realmente venda Anúnciate con nosotros Así como estás viendo Este anuncio Tu marca puede estar aquí Y llegar a miles de personas En Hermosillo Pregunta por nuestras Promociones especiales Llama en este momento Y haz que tus ventas crezcan Teléfono 109 27 00 Conversando con Ruiz Quirín Hola, Odrazir Espinosa Fiscal anticorrupción De regreso Aquel mensaje De la señora gobernadora El primero Como gobernadora Aquel domingo 13 de septiembre Del año 2015 Dijo No van a disfrutar Lo robado Y yo recuerdo Tras las rejas A Guillermo Padrés Tras las rejas A Jorge Morales Borbón Y a Salto de Mata A un Bernardo Campillo Mucho A Carlos Villalobos Organista A Roberto Romero A ver tú Tú como fiscal ¿Sí también estás convencido De que no disfrutaron Lo robado? Sigo convencido Yo creo que le puede preguntar Maestro A aquella persona Que tiene una averiguación Me decía un amigo Si me llega un requerimiento Del SAT Me pongo a temblar Imagínate una investigación penal Desafortunadamente Cuando te llega eso Te empieza a meter Una intranquilidad A mucha gente Hagan o no hagan Imagínate Aquellas personas Que sí hicieron Imagínate Aquellas personas Que cometieron Un acto de corrupción O que hicieron Alguna cuestión Desasiada En su ejercicio Pues evidentemente Van a estar intranquilos Y te voy a decir También maestro Y se lo digo Al público Nosotros fuimos La fiscalía Y hemos sido La fiscalía Que más presidentes Municipales Que más secretarios De estado Hemos procesado Y creo que esta fiscalía Bajo este modelo Que tenemos Que fue un modelo De réplica nacional E internacional Le debo compartir Maestro y al público También Que fue nominado El año pasado Para el premio Internacional Anticorrupción Que lo da Transparencia Internacional Y no fue nominado Por los amigos No, fue nominado Por la barra mexicana De abogados Por el INACIPE Instituto Nacional De Ciencias Penales Fui nominado Por algunas Y no fue nominado Por Brasil O lo mismo Porque te guapo uno Maestro Van de moda Sino Fui nominado Por el trabajo Que hicimos Por el modelo Y en este modelo Lo que le digo Fue que a todos Se les aseguraron Sus cuentas A todos Y no somos La WIF Nosotros aseguramos Las cuentas A través La Unidad de Inteligencia Financiera De Hacienda Nosotros Y todo el aseguramiento De cuentas Todo el aseguramiento De bienes inmuebles Se catearon Usted díganme Si van a estar tranquilos No estuvieron tranquilos Ellos Ni los que están ahorita Ni los que van a estar Seguramente Aquellos que cometan Un acto de corrupción Eso es lo más importante Algo personal ¿Qué edad tienes? 39 Entonces cuando recibiste La Fiscalía Tenías 33 años Estaba Pequeno Yo creo que no estuviste Tranquilo Usted es exenio Dormías con Varios teléfonos Recibiste amenazas También debiste haber Recibido amenazas Sí, sí, todavía Todavía acabo de recibir Dos amenazas Ahora que Para el punto de salir Creo que es un tema Difícil Porque hay gente Todavía que está Progresada Y en prisión preventiva Casos en Nogales Amenazas hasta de muerte De muerte Completamente Amenazas a la familia Fue un tema Difícil Sí, bueno Ha sido un tema Muy difícil Pero pues al final Le comento Maestro Una vez llegué A mi casa Como dicen los del sur De su casa A la casa de la gente Y llegué Y me acuerdo Que tenía Pues tenía información Que estaba leyendo Y me acuerdo Así como Y eran como las once De la noche Y sinceramente Me senté y dije Y eran cosas lapidarias No era que todo el día Estaba así como dice usted Intranquilo Pues mucho Mucho tema ¿No? Gran tensión Y tensión sobre todo Y estrés Y incluso se me empezaba A caer el cabello Ya dije Me voy a quedar con mi papá Y demás Dije muy rápido Pero bueno Y dejé así La información Que estaba leyendo Porque era un tema De la oficina Y dije O lo disfruto Vaya la expresión En el buen sentido De la palabra O Tu trabajo Lo padezco O disfrutas Su trabajo O lo padeces O porque si lo padezco Me va a dar un infarto A los 34 35 Y si Pues lo disfruto Voy a tratar De hacer más cosas De lo que ya hemos hecho Entonces Fue un tema Que O sea Ya Que el esquema De estrés No me estuviera Siendo una carga Completa Porque las cargas Ya las traía Pues no Entonces A partir de ahí Sinceramente Cambió Bueno Cambió mi mentalidad Hacia afrontar el tema Y pues seguimos trabajando Y hemos sido Aparte Creo yo maestro Aparte de un tema De lo que nos correspondía Como la responsabilidad Hemos sido muy propositivos Hemos establecido En el sistema estatal Anticorrupción Hemos sido La institución Que forma parte del sistema Que más recomendaciones Hemos hecho Acabo de hacer una recomendación Ayer Dos recomendaciones En particular Que los famosos gastos Por comprobar Que el manejo del efectivo Se debe evitar Precisamente En el tema Del ejercicio público Acabamos Bueno Recomendamos El tema De la competencia Recomendamos La prescripción O sea Que se acabe El tema De la prescripción Que en promedio Están tres Cuatro años De los delitos Por hechos de corrupción O sea Hemos recomendado Una serie de cambios Importantísimos Para que Si vamos a combatir La corrupción No nomás se va a combatir En cuánta gente Procesas O cuánta gente Llevas a la cárcel Como dijo usted Sino más bien Cómo estás evitando Que le dejes Esos espacios Donde puedan Agarrar el dinero Donde puedan disponer Discrecionalmente De las cosas O en su defecto Que sus decisiones Puedan representar Un monte económico O sea Si le das esa posibilidad Al servidor público Evidentemente Va a cometer actos De corrupción Entonces Creo lo más importante Maestro Es que Aparte de que He disfrutado Yo creo que por eso No se me cayó el cabello Por eso estás aquí Y por eso estoy aquí Y con mucho Con mucho orgullo Y con mucha felicidad Después de seis años Puedo decir Que hemos cumplido Pero sobre todo Lo más importante Que creo Que hemos puesto Los puntos Sobre las CIES Incluso aquí en el libro Que le voy a regalar Maestro Establezco Precisamente temas Que Por qué Cuáles son los retos Que tenemos Para seguir adelante Temas de autonomía Temas que tienen que ver Con la A ver Los delitos Parece que los hicieron Para que no No funcionen Hay una frase muy buena El que hace la ley Hace la trampa Irían por ahí Y la realidad Irían por ahí Y la realidad Es que es esa Que el delito Lo lees Y dices tú Y no puedes ser A ver A ver Pudiéramos hablar De que tu principal enemigo Fue el abogado Bien pagado Que abusó del amparo Para que Los inculpados Que evidentemente No ocultaron su corrupción Anden en la calle Porque tenías un límite Tú mismo lo dices No podías seguir adelante Porque Entrarías también En un En una comisión Delictiva Entonces Yo creo que Si utilizaron el dinero Eso lo digo yo Si Si utilizaron el dinero Para contratar buenos abogados Si Recurrir a ese amparo Que los tiene Disfrutando Quizás lo robaron En su casa En su casa O Quién sabe De qué forma lo harán Pero Si no Fue uno de los enemigos Fue uno de los enemigos No fue el principal Yo creo que el principal Fue la normatividad El principal enemigo Y lo debo decir Fue La falta Tiene muchas lagunas La ley Para combatir la corrupción Tiene muchos esquemas En los cuales Se tienen que mejorar Aquí Siempre me comparan Maestro Y nos comparan Y seguramente Se le vino a la cabeza A usted En algún momento ¿Por qué en Brasil? ¿Por qué en Perú Han procesado? ¿Por qué en Estados Unidos Procesan a tales A esos grandes políticos? Y en México Apenas Estamos viendo Que los oye El tema Los oye Por ahí va Y demás Porque allá Tienen un Es un gran tema Que es el derecho penal Premial Que es lo que yo He impulsado En la Convención Nacional De Fiscales Bueno, una de las cosas Que he impulsado Que es Que esos famosos Criterios de oportunidad Se conviertan Verdaderamente En esquemas Y protocolos Que ayuden A integrar Investigaciones Que el testimonio Sea fiaciente Con ciertas pruebas Para que eso pueda llegar A presentar Ante la justicia A una persona Hoy en día Un testimonio Por más que lo Diga la persona Yo lleve el dinero Para allá Eso no es una prueba sólida Te la tumban Vaya la expresión Como decimos los abogados Inmediatamente Tiene que estar corroborado Te dice A ver El juez te dice Y bueno Y se cuida Pues evidentemente Firmó el documento De ese secretario Pues no Pues no lo firmó ¿Quién lo firmó? ¿Quién dispuso? Él dispuso el dinero En sus cuentas Él manejó el token No, pues no Fue Lolita Ah, pues a Lolita La procesamos Pero al fulanito Pues no No hay nada Que lo conecte Pues Entonces Oye Pues es obvio Que cometieron El acto de corrupción Digo Ustedes sabemos Que los 20 millones Se fueron para esa persona Pero que Ahora pruébamelo Es que Lolita dice Es que Lolita dice Que los 20 millones Pues sí Pero Lolita Es difícil ganarle al Estado Es difícil ganar el Estado Pero hay algunos ejemplos Donde aparentemente Aquí pudieron Los particulares O los presuntos Corruptos Haberle ganado al Estado Más que ganarle Es que no es ganar Yo creo que al final Se utilizan herramientas Para evadir Ese es el problema Y si yo lo debo decir O sea volvemos a lo mismo El amparo Todavía tenemos un asunto De los asuntos más fuertes Que se vieron en la Fiscalía Que todavía no se resuelve el amparo Seis años maestro Bueno no No fue la libertad Desde el inicio Póngale usted Que el 2016 O el 2017 Se inició Cuatro o cinco años Cuatro o cinco años Lleva ese amparo Cinco años Se fue a la Corte Regresó Volvieron a meter un recurso Recurso de quejas Eso sí Los abogados Pues no sé cuánto Les estarán cobrando Pero evidentemente Utilizan todas Las posibilidades Para retardar ¿Y qué le están apostando? Pues que a los cambios Cuando quitan a ese fiscal Pues ahora sí le vamos a entrar Una de las amenazas De muerte que me mandaron decir Fue porque Y a mí me dio No me dio gusto La amenaza de muerte Pero sí me dio gusto Que dijeran Porque ese loco No se dejó sobornar Y esa cosa yo creo Que es lo más importante ¿También tuviste propuestas De soborno? No, no me llegaron La propuesta de soborno Nunca te llegaron La cantidad No, no te llegaron La propuesta de soborno Nadie se atrevió A decirme por ningún lado Pero O sea Como que en el ámbito De los maleantes esos Dijeron Es que a ese vato Pues no se le puede llegar Bien, bueno Estoy hablando Con Odrazir Espinosa El cuestionado Fiscal anticorrupción De este sexenio Que está a punto De terminar Regreso con él Conversando con Ruiz Guerrero Buscas una imprinta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital Primera Plana El Semanario Sonora Adquiérelo cada viernes En tiendas Oxxo Participantes Y en las instalaciones De Primera Plana Semanario Primera Plana El Semanario Sonora ¿Quieres que tu marca Realmente venda? Anúnciate con nosotros Así como estás viendo Este anuncio Tu marca puede estar aquí Y llegar a miles de personas En Hermosillo Pregunta por nuestras promociones especiales Llama en este momento Y haz que tus ventas crezcan Teléfono 109-2700 Conversando Conversando Con Ruiz Quirín A ver ¿Se justifica la Fiscalía Anticorrupción En cuanto a recursos económicos? Porque antes Pues no existía ¿Cuánto nos costó A los honorenses Esta Fiscalía? Sin duda De que se justifica Se justifica Evidentemente Tenemos que Una declaración Del presidente De la República Que habla de Que se han ahorrado Los últimos tres años Que nos incluye a nosotros Evidentemente Pues somos los fiscales Un billón de pesos ¿No? Entonces estamos Un billón Un billón O sea mil millones de pesos Y creo que es un tema Que vale la pena decir Lo que no se mide Es el problema ¿Cuánto inhibes La corrupción? ¿Cuánto puedes Crear ese efecto? El Inegi Y es un dato importante Maestro El Inegi Tiene una encuesta Que es el ENCIG famoso Que es de control gubernamental Y en esa encuesta Particularmente establece En dos parámetros El de percepción Y el de incidencia De víctimas Ojo Que yo creo que Para nosotros Incidencia de víctimas ¿A quién sí le pasó? Porque aquí Si usted A mí Usted nos pregunta ¿Hubo corrupción En el almocillo? Sí Todo el mundo dice Sí hubo corrupción Siempre Son los mismos Son corruptos Ratas y demás Pero te dicen ¿Te han ofrecido? ¿Te han pedido dinero? Ah no Pues no me han pedido dinero Son dos cosas diferentes Robert Klitgar dice Entre más se persigue la corrupción Y es un burún A nivel internacional Entre más se persigue la corrupción Más sube la percepción Eso es un tema interesante Yo no lo digo yo Lo dice Robert Klitgar Lo puede checar Y dice Entonces va a subir siempre la presión Cuando hay Cuando hay percepción Cuando hay una persecución De la corrupción Pero el reto también Este es importante ¿No? Estás realmente persiguiendo A corruptos No a tontos Exacto Ese es el principal Hay otra palabra El enemigo Sí No a otra cosa Pero no a tontos La famosa frase pues Que se dio en San Lázaro En algún momento Entre dos Entre dos legisladores Que uno le dice al otro Oye Eres un ratero Y no sé qué Y el otro le contesta Pues pruégamelo Pues a ver si es cierto Si te acuso de ratero No de tonto Y nomás le digo La encuesta Maestra La encuesta es Dos mil diecisiete Establece más Por cada cien mil habitantes Sonorenses Quince mil setecientas personas Víctimas de corrupción Dos mil diecinueve Trabajo de nosotros Trabajo del sistema Lo que ustedes quieran De quince mil Treinta mil setecientas Y fracción personas Bajaron por cada cien mil habitantes A doce mil trescientas personas ¿Qué le heredas al gobierno De Alfonso Durazo Que crees tú Que valga la pena retomar Yo creo que Le heredo una serie De reflexiones importantísimas Claro Le heredo todos los expedientes Que tenemos ahí pendientes Que hay que sacar Porque están en trámite Digo Con los amparos Y todo lo que implica Que son doscientos Te van a decir Que ese no es motivo de orgullo Que ese no va a ser orgullo Pero bueno ahí está Digo Es parte de lo que se entrega Pero lo más importante Es que Insisto Pusimos los puntos Sobre las IES Pusimos en lo que es El sistema estatal anticorrupción ¿Qué es lo que tiene que hacer El Congreso? ¿Qué tiene que reformarse En el Congreso? ¿Qué tiene que reformarse Para darle mayores herramientas? Hace no mucho tiempo Me entrevistaron Les decía Es como si me mandaran La guerra Con una resortera Les decía Entonces esa es la analogía Que puede ser muy básica O sea imagínate ¿Con recursos y fortalezas técnicas Que tenías Y sigues teniendo? Y sí Y eso yo creo que Es la apuesta principal Que tiene que tener Y sobre todo Lo más importante Buscar la manera En que realmente Todas las instituciones También Se comprometan a esto Porque Uno de los grandes temas Maestro Fue que Nosotros pedíamos Información Yo me tocó Inspeccionar Y por no decir Que catié Varias instituciones Del Estado Para que me dieran Información Catié varios municipios Para que me dieran Información Que eran los denunciantes Entonces Esa parte Es la que yo creo Que debe haber Un compromiso mayor Del servidor público Un compromiso mayor De las instituciones Y lo más importante Que si se va a combatir La corrupción Pues se haga de veras Y que se muevan Los mecanismos Y se creen Se establezcan Las normas necesarias Para que esto Siga dando resultado Permítese este volumen Por favor A ver Apuntes sobre el combate A la corrupción Desde el ámbito penal Sí José Cristian Pérez Flores Fue el coordinador De este trabajo ¿Qué es esto? Es una obra Es una obra Que nos Vayan Nos invitan A los principales Digo Que se Se ve muy Presuntuoso A los principales Autores a nivel Nacional Del tema anticorrupción Y yo Participo Particularmente Con los retos Desde las fiscalías Anticorrupción Donde hablo Desde el concepto De corrupción Que ni siquiera Se entiende Para fines penales De los tipos penales Hablo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que construir? No más No inventemos El hilo negro Vámonos a las convenciones Internacionales Que establecen Cuáles son La tipología penal Agarremos las convenciones Y pongámoslas Para que no No tengamos dudas No tengamos lagunas Hay unas lagunas Impresionantes En los tipos penales Y cuando hay lagunas En los tipos penales Cuando llegas ante un juez A acusar a ese tipo penal Te dice No, no cumpliste Con tal detallito Y se va para atrás Oye, pero es obvio Que se cometió la corrupción Es obvio Que lo que Mira, están los datos No, no, no Hay un pequeño error ahí Porque no estás cumpliendo Con eso Y va para atrás Entonces de ahí Se agarran los abogados Con su defensa Y tienen su derecho Y se agarran los imputados Y queda el tema Desafortunadamente impune Entonces También el concepto De la presunción De inocencia Porque tiene que ponerse Sobre la mesa Bueno La presunción Y la prescripción Entre muchos A otros maestros Yo creo que ese es el legado Que hay que Construimos Voy a decirlo Pusimos la semilla Está empezando a florecer Ojalá que Quienes vengan Le sigan echando agua Siga creciendo la florecita Y no la vengan Y la aplasten Poderacilio Espinosa Fiscal anticorrupción En este En este sexenio Presidido por Claudia Pavlovich Eres muy amable Por estar aquí Creo que es una conversación Este Pues muy útil Y en lo personal También te lo digo Me da gusto Que des la cara Siempre Siempre Ante una fiscalía Siempre Siempre cuestionada Con respecto a sus resultados Ahora vemos que hay Mucho trabajo detrás Gracias maestro Gracias por la invitación Y sobre todo Ojalá Que Como bien decía Las reflexiones Siempre Se deben Para mejorar Muchísimas gracias De nuevo Y muchísimas gracias A ustedes Muy muy buenas tardes